hola yo soy pablo martín y hoy con mi caja madre de recetas voy a preparar un budín integral con este chocolate al 80 por ciento comenzamos con el baño vamos a utilizar este chocolate al 80 por ciento un chocolate 100% natural endulzado con eritritol para las personas que no quieren consumir tanta azúcar el eritritol es un endulzante natural para el budín vamos a utilizar las naranjas enteras que la vamos a pelar de esta manera y le vamos a sacar la parte del centro que es muy fibrosa y también las semillas proceso bien para incorporar todos los ingredientes una vez que incorporaste bien bien la preparación la vas a llevar a un molde para budín precaliento el horno a 180 grados y cocina el budín durante 45 a 55 minutos bueno aquí estamos con el budín lo dejamos enfriar para desmoldar eso es importantísimo pues si no el budín al ser vegano se te va a partir vas a buscar un lindo plato y así de fácil se desmolda este budín integral de chocolate así de fácil yo hice este budín integral así de fácil vos te vas a meter de lleno en este camino de la alimentación consciente y contame que otra receta querés que prepare salada o dulce dale tenlo en los comentarios